Módulo, actor y padre de familia es Aaron Díaz Ciudad de México, el universal, el poder latino gana cada vez es más influyente en diversos ámbitos internacionales, como en el caso de Aaron Díaz, quien se ha convertido en el primer mexicano en representar, por segunda ocasión la marca Perrieris para promocionar la fragancia Pure Blue. Como mexicano me siento orgulloso de representar una marca como esta, y ver que puedo crear una relación a largo plazo porque me identifico con el producto, es una fragancia que va conmigo, y la mejor forma en que puedo describirla es que es para el hombre cool. Díaz comentó que casi nadie sabe pero él es mitad mexicano y mitad americano. Tengo esa sangre por parte de mi mamá, quien se siente muy mexicana, también me siento orgulloso de serlo. El actor de 36 años se dice feliz del momento que vive junto a su esposa, la cantante y actriz argentina Lola Ponce, y sus dos hijas Erin y Regina, pues considera que es su mejor faceta. Desde que tengo a mi familia soy otra persona, le recomiendo a todos los hombres del mundo que busquen a una buena mujer y hagan una familia. Comentó, además que por ahora no planean buscar un hijo, y se asume como el consentido de la casa entre las tres mujeres, sobre sus proyectos profesionales. Lo último que hizo Díaz para México fue la telenovela Teresa en 2010 e incursionó en las pantallas estadounidenses con la serie cuántico en 2015. Ahora, está a la espera del estreno de la película No Manchas Frida 2, en la que dará vida a Mario, y compartirá créditos con Omar Chaparro y Marta Higareda. El filme llegará a las pantallas mexicanas a inicios del próximo año. Aaron Díaz también participa en Amor en cursivas. Tengo 16 años de carrera y siento que empecé ayer, pero pronto haré un proyecto en español para Telemundo, agregó. Lo que ya se sabe es que el actor regresa a las telenovelas de la mano, en efecto, de la cadena Telemundo, en el remake del melodrama Yo Soy Betty, la fea, de 1999. Aunque no confirmó qué personaje interpretará, debido a que firmó un contrato de confidencialidad, el artista, de 36 años, aseguró que está feliz por regresar a una etapa muy querida, la actuación. De un vistazo con presencia Aaron Díaz se dice feliz porque llevaba un rato buscando un proyecto para la televisión hispana. En Brasil hace unos días, la telenovela Teresa se estrenó en Brasil con un buen reporte de audiencia, según informó el actor que dio vida a Mariano. ¡Gracias! ¡Gracias!